Nunca me han ayudado, mi marido está en paro, yo estoy en paro, a mí me ayudan las hermanas de la cruz que me dan de cober todos los meses, me ayudan a pagar luz. Cuando yo vivía en una casa de arquilete me han echado por no poderla pagar. Que yo vivía en Cali, Rafael Argenti, número 2, que podéis hablar con las mujeres y me han echado de la cantidad de dinero que debían. Y me he visto en la calle con mis tres hijos, mi marido no cobra comunitario ninguno, mi marido está en paro, mi marido se busca la vida con un coche de caballo y si gana, gana 10 euros y tenemos que cogerlo para comer los niños. Y nunca me han ayudado, me he metido en este piso, por cierto el piso estaba abierto, vení con un par de familias, estaban todas las puertas abiertas, yo he metido cosones, como ustedes estáis viendo, pues me metí en el suelo, he metido cosones, en una palangana la estoy lavando, no tenemos agua, no tenemos luz, compro agua para darle a la niña agua, le damos una malangana, estamos sin luz, es que estamos, que nosotros no nos negamos pagar, simplemente que nos ayuden con una cuenta todos los meses, que nosotros no nos negamos pagar, pero que por favor nos ayuden, que estamos en la calle. Y necesitamos una vivienda digna para nuestros hijos. Muchísimos años a Movizán, al Ayuntamiento de San Lucas, he hablado con Tere, la delegada de vivienda, que es asistente social, Tere nunca me ha escuchado, y llevo 18 años, que mi hijo mayor tiene 18, tengo un hijo con 18, una niña con 18, y la pequeña que tengo un brazo, que tiene 3, y estamos en la casa. A mí nunca me han ayudado, nunca me han dado unidad. Y se lo pide veces, que me pide, está justo, tranquilo. ¿No? ¿Su marido trabaja? Me ha dicho, ¿estamos para ahora mismo? ¿Por dónde? El tono, ¿estamos? Cobra 426 euros, los 6 meses nada más, y estamos comiendo gracia a las hermanas de la CUP, que todos los meses me dan dos vales, para Carmela, comer Carmela, y para el que compre el inédito para ti, todos los meses, que me ha ayudado. Todos los meses me han ayudado, las hermanas de la CUP, que pueden preguntar a ti y pedir mi información que me viene. Y aquí estamos, a lo que se quiera. Y aquí estamos, vecinos, fue de misa una mano, que no nos negamos a pagar, que nos pongan unas bolsas, que nos busquen una solución, que nos pongan luke, que nos pongan agua para los niños, y que lo hagan por los niños. ¿De dónde vamos? ¿Nos vamos a la casa con un corsón? ¿Una casa de familia con tres hijos? ¿Dónde vamos?